¿Qué está pasando aquí? Dime que hay dos aciertos. ¿Qué tal? Te puedo decir que hay dos aciertos. Les voy a ganar porque yo no soy buena. Felicidad del amor y la mitad a todos. La mitad. La mitad del amor. La mitad del amor. Es para ir dos aciertos. Sáquese de ahí porque ya me di cuenta. Mierda y confundir. Mierda y confundir. Pero así. Ya te voy a dejar. Chupito. Mira, aquí hay uno. Chupito. Y aquí hay otro. Mierda. Dos aciertos. O sea, que ya es todo sonido. No están. Así. Te voy a hacer. Te voy a hacer. Tranquila. Te voy a hacer. Tres aciertos. Y ahora voy a ir. Blanco. Y ahora voy a ir. 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 Cinco aciertos. Seis aciertos. Cinco aciertos. Cuatro aciertos. Cuatro aciertos. Cinco. Cinco aciertos, perdón. Cinco. 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 Cinco aciertos. Cuatro aciertos. Cinco. 5 aciertos 5 6 7 7 8 9 10 12 13 14 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 19 19 19 20 22 22 23 23 24 25 25 22 23 23 24 27 27 27 28 29 30 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 31 32 32 30 300 30 30 Seis aciertos. Seis aciertos. Seis aciertos. Entonces, yo lo descontro. Cuando movimos esto, ya te respondes con todo. Por eso yo estoy tomando todo como aciertos. Yo también estoy tomando todo como aciertos. Nueve aciertos. Buenas.